El gobernador Omar Gutiérrez participó de la inauguración de la obra de ampliación y remodelación del Centro de Salud de Barrio San Lorenzo Sur. Entre otros trabajos se destaca la incorporación de cuatro consultorios para optimizar la atención. Hemos incorporado cuatro nuevos consultorios. Uno de enfermería, uno de medicina en general, uno de psicología y uno de asistencia. También hemos mejorado las condiciones del patio y hemos incorporado también un nuevo sillón en el consultorio de odontología, lo que va a permitir atender en forma simultánea con dos sillones odontológicos. Esta obra se complementa con equipamiento. Aquí se han invertido nuevos 500.000 pesos en equipamiento y aproximadamente 4.400.000 pesos es la inversión que hemos llevado adelante en la ampliación y en la refacción del Centro de Salud. ¡Gracias!